Música Música El tipo de agua por el rato contempla su amanear Con la paz en el río voy a la plaza en la de mar Y cantando el pescado de lujo para bañar Música Bueno el dicho muy sencillo, honra y plaga al dolor Y cantando el obreo yo, porque yo como tenió Y el mundo en que su hijo me vea, se anda paseando el señor Música 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 Música